Necesitan el respaldo político. La desesperación de los productores de leche de la SUAI los llevó a reunirse en el Centro Agrícola Cantonal de Cuenca. Existen varios puntos que preocupan al sector, de ahí que pidieron al gobierno la declaratoria de emergencia por una aparente crisis. Necesitamos la intervención inmediata del Ministerio en la derogatoria de aquel decreto en el cual permite el uso de suero de leche o incorporación de suero de leche a las bebidas lácteas, que está haciendo tremendo daño al sector productor lechero en una contracción, en la posibilidad de vender su producto que sale primariamente. Manifestaron que el problema es nacional. Lecheros de otras provincias están sufriendo las mismas consecuencias, entre ellas, por el bajo precio de este producto. Que el precio de la leche tenga ya no los 42 centavos sino los 50 centavos o algo más de acuerdo a un análisis técnico que haga el MAC. Durante la reunión los ganaderos acordaron en convocar al ministro de Agricultura Rubén Flores para informar sobre los inconvenientes y así llegar a posibles soluciones. La cita es para el próximo 7 de abril en el Cantón Girón. Pero si un caso no viene el señor ministro o no llegamos a ningún acuerdo, prácticamente a la próxima semana estaremos en un paro nacional. Desde el Legislativo, el asambleísta Esteban Bernal, quien asistió a dicho evento, se comprometió con el grupo. Que esto se trate en la propia Asamblea Nacional para que se exija a los diferentes ministerios la eventual declaratoria de emergencia, considerando las circunstancias económicas en las que los sectores productivos de leche ha generado en este momento. Ante la dura situación, los perjudicados advirtieron en dejar este tipo de actividad frente a la falta de respaldo de las autoridades y la carencia de controles, especialmente en los pasos fronterizos por donde presumen entra el contrabando.